El Junior El Junior el corrido, los 18 no ha cumplido y ya lo habían enredado El Chato Con el punto nube El Junior El Junior El Junior Soy el chingón de chingones y a mi me la ha perefrado El Álex Metro, metro, metrosexual Metro, metro, metrosexual Metro, metro, metrosexual El Junior Vamos a ver cómo es el reino del revés No quiero que en el reino del revés hay un perro El jefe ¡Ay que me rompió el corazón! ¡Esa muchacha me rompió el corazón! ¡Ay que me rompió el corazón! ¡Esa muchacha me rompió el corazón! ¡Llego a mi casa y ahí está mi mujer! ¡Viva la cena y no hay nada para comer! ¡Mauricio Zadín! El Abuel ¡Bulería, bulería! ¡Bulería, bulería! ¡Tan dentro del alma mía! ¡Es la sangre de la tierra en que nací! ¡Bulería, bulería! ¡Más te quiero cada día! ¡Bulería, bulería! ¡Más te quiero cada día!